Un rayo mató a un hombre y dejó herido a otro cuando ambos se refugiaban de la lluvia bajo un árbol en el Deportivo Santa Cruz, Mellehualco, ubicado en Samuel Gompers y Genaro Estrada, en Iztapalapa. Las víctimas habían acudido la tarde del domingo a jugar un partido de béisbol cuando se desató la tormenta. Una mujer y un hombre murieron y otros dos resultaron heridos luego de haber sido atacados a tiros por un sujeto la madrugada de lunes a bordo de un auto en la calle Mexicalcingo, Colonia Metropolitana Tercera Sección, en Esahualcóyotl, Estado de México. Según reportes, el crimen sucedió durante el cobro de una deuda. Un hombre fue encontrado sin vida por vecinos la mañana de este lunes en Iztaccíhuatl y Oriente 152, Colonia Moctezuma Segunda Sección, en Venustiano Carranza. Según reportes, el joven pudo haber muerto por consumo excesivo de alcohol. Familiares de la víctima se presentaron para identificarla. Una mujer falleció la tarde de este lunes en un laboratorio clínico ubicado en Avenida Central, Colonia Ignacio Allende, en Ecatepec, Estado de México. Según empleados, la víctima había acudido a realizarse un análisis cuando repentinamente se desvaneció y aunque paramédicos intentaron reanimarla, no lo consiguieron.